La Bamba Arriba 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 Bamba la bamba, para para la bamba, para para la bamba Si necesito una poquita de gracia, una poquita de gracia Yo canto así, arriba y arriba, ahí arriba y arriba Y arribere, pochicere, pochicere Bamba la bamba, bamba la bamba, bamba la bamba, bamba la bamba Everybody know! Para bailar la bamba, para bailar la bamba Si necesito una poquita de gracia, una poquita de gracia y otra cosita Arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba iré Por chi seré, por chi seré Bamba la bamba, bamba la bamba, bamba la bamba, bamba la bamba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba la bamba, bamba la bamba, bamba la bamba Bambam, bambam, bambam